El niño copia del compañero. ¿Usted no puede estar al revés? Dice, no, mire usted, los exámenes. De diez preguntas, nueve iguales. Y en la décima el compañero ponía, no lo sé, su hijo, yo tampoco. Hola, buenas noches. Bonitas horas de llegar, ¿eh? Es que como me han dado las notas, pues... Ya anda, siempre tienes una excusa. Sí, date a cenar. Bueno, bueno, yo ceno. Pero luego nos cabréis, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque me las han dado. ¿El qué? El mando, Rocito, dame el mando. Jo, siempre tú. ¿Qué dices? Que papá es un machista, siempre quiere tener el mando. No, no te digo a ti, cariño. ¿Qué decías, rey? Que no me dejéis oír, coño. Que me han dado las notas. Ah, bueno, dámelas. Son regular, ¿eh? Y follé. Sí, díate, desde luego. Por acá, ven. Padre mía. Aníbal, apaga la tele. ¿Qué pasa? Toma. Espera un momento. Le mato. Te lo puedo explicar, papá. Yo te mato. Pero será desgraciado. Yo te mato. Aníbal. ¡Tu madre me has tratado, papá! Aníbal, te pides. ¡No te pides la mamora! Hermano, todas insuficientes. ¡Que te pierdas la tensión, Aníbal, por favor! ¡No te pides la mamora! Pero, Cosme. No, 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 no es posible. Tú no tienes vergüenza. En la cama de tus padres y con esa golfa. Papá, espera un momento, que no es lo que piensas. Pero, 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 ¿qué coño no vas a ser lo que yo pienso, hombre? Ven aquí, yo te campo. Te corto las capillas, hombre. Ven aquí, ven aquí. Déjame que te explique. Pero, coño, tú no eres la vecina. ¡Degenerado! Tú no tienes moral ni principios, hombre. Primero con el peñón ese y ahora con esta pobre chica, Vanessa, o como se llame. Tú no tienes perdón de Dios. Tu madre va haciendo sacrificios para dar tu carrera. Y tú, degenerado, en lugar de estudiar para no perder el curso. ¡Abre, amigo! Que no, papá. ¡Abre o bajo por el hacha! Por favor, lee eso. Y esto, ¿qué coño es? La nota. Que no, Aurora, que no. No, 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 no te preocupes. Bah, una cosa de chiquillos. Sí. Bueno, ya te contaré. Que no, mujer, que no es de estudiar. No. Ha sacado siete sobresalientes. Un genio. Un genio, Norita. Cosme es un genio.